Pues nada gente, venga va, vamos a seguir con la racha, que esto no puede parar Tenemos que seguir con la racha de sacarnos absolutamente todos los promos con poquitas gemitas, es lo que hay Así que hemos sacado ya a Beto con 7 multis, vamos a continuar y vamos a intentar sacar a raya con lo que nos queda Que no nos queda mucho, pero bueno, vamos a intentar a ver si... Si ocurre Así que nada más, lo dicho, mucha suerte a la gente que tire, vamos al lío Let's go, let's go, let's go, let's go Doradito, bien vestida ¡Ay! Sale igual No, no sale igual, solo me ha pasado una vez lo de SSR con los ojos cerrados, solo una vez Solo una vez Nada, el primero se ve, el primero se ve siempre Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ¡Ojo! Sale aquí, te imaginas. ¿Te ríes? Vale, carta de Finral, muy bien. Carta de Finral, que en algún momento lo subiré. Dupe de Finral y carta de Finral en el multi se firma. ¡Continuamos, Parabingo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Doradito! ¡Dame el doradito! ¡Dame la bien vestida! ¡Mierda! Es que últimamente voy volando, eh, Mini. Es que últimamente voy un poco fuerte. Oye, dos multis, dos vacíos. No está bien esto. Dos multis, dos vacíos, no, eh. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. ¿Doradito? ¡Oye! 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 ¿Qué está pasando? No puede ser esto, eh. Solo quedan dos, eh. Va, aún hay posibilidades. Bien vestida. ¿Vale? Por lo menos ya no me voy vacío. ¡Fake out! ¡Uy! Por lo... Que no me salga la carta. Si me sale la carta me pongo muy triste, en realidad. ¡Llavecita! Demasiado fácil. Demasiado fácil. Demasiado fácil. ¡Sale todo! La última se tira, pero se tira en... Se tira en el Beto. Se tira en el Beto. Prefiero la carta de Beto a la carta de Raya. Se tira en el Beto. ¿Ahora qué pasa con los Seasonal 2? Bueno, no pasa nada. Uno de ellos te lo... Te lo pillas 100%. Uno de ellos sale 100%, así que está bien. ¡Guau! ¡Qué bien! 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 ¡Dios! Y ahora aquí, la carta de Beto. Y se termina ya. Doradito. Bien vestida. ¡Ay! No creo, ¿no? No, no creo. Bueno, pues nada. Hasta aquí. ¡Joder, qué bien, tú! ¡Joder, qué bien, tú! Oye, eh... Me da rabia no tener la otra cuenta. Porque en la otra cuenta tenía todos los Seasonal. Pero aquí es que lo tengo todo también. Aquí es que lo tengo todo. Todo menos los Seasonal. Que voy hasta puto arriba. Aquí tengo todo menos los Seasonal. Tres SSR nuevos. Dupe de Sally. Dupe de Lich. Dupe de... ¿Quién más? No sé si había salido algún dupe más. Bueno, en cualquier caso está muy, 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 muy bien. Así que por aquí el videíto también de los Summons a Raya. Aquí lo tenemos. A nuestro querido bicho. Y nada más. ¡Venga! ¡Te lo guío, te lo guío! ¡Adiós, adiós! Sí, me van a obligar. Están los multis por la cara ahora, Mini. Y son unos hijos de perra. Me va a salir Eula. Es lo que hay. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Y se va a quedar al 1 de por vida. A ver, no lo sé. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. La idea fue tuya. La idea... No, la idea no fue mía. Yo lo... Yo lo... Yo era lo que pensaba que ya está... Ya ibais a hacer. No, no fue mía. Yo creo que ya lo teníais planeado. Vamos, creo yo. Igual no, pero yo creo que ya lo teníais planeado. Y me estáis haciendo pensar que no. Pero yo creo que sí. 300k no lo veo mal. Si eso subirlo, 50k. Pensé... Voy a dejarlos todos así y ya está. Voy a dejarlo así y ya está. Y me la mamo y punto. ¿Y qué le hago? Me la mamo y punto. Si es que no hay más. Vale. A Sally aún no la puedo subir. No le puedo desbloquear el dupe. También es cierto que estos dupes son un poco irrelevantes. Porque necesito... Tengo los 6 dupes de Sally aquí. Y no puedo usarlos. Es que necesito subir personajes. Bueno, pues ahora tengo dos tanques. Bastante bien. Pero es que no puedo subirlos. Un poco que sería lo prioritario. Subir los tanques, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Me alegro de que tengas dos tanques. No los puedo subir. Sí, sí. Es cierto, es cierto. De tantos que me salgan, no mal que no puedo subirlos. Porque en la tienda... No puedo... Cierto, tengo que entrar a la guild. Que entrando a la guild... Me dan... ¿Es que digan algo de... En 13 de julio de la anime expo? A ver... Creer. Creer es una palabra... Muy bonita. Ojalá. Pero... No lo sé. Honestamente no lo sé. Y haga una collab con Fortnite. Ojalá, ojalá. Vale, otro SSR de aquí, gente. Fácil. No, si no tiene voz, no hay SSR. No, si no tiene voz, no hay SSR. Lo sé. Esto es muy bueno. Si no tenemos algo solchen. Segundo.